Vendí mis criptomonedas y en este vídeo voy a explicarte por qué. Bueno, todo este asunto comenzó con básicamente la bajada de las criptomonedas que tuvieron, pero no tanto por la bajada, sino por todo lo que ocurrió porque las criptomonedas bajaron. Y me estoy refiriendo principalmente a la quiebra de muchas empresas relacionadas con el ecosistema y el entorno cripto. La bajada en sí, a mí personalmente, no me afectó porque yo sé por qué invierto en criptomonedas, sé que es a largo plazo y sé que estoy dispuesto a asumir ciertas bajadas y ciertas pérdidas temporales en mis inversiones. Pero lo que vi con la bajada que tuvieron las criptomonedas desde el año 2021 es que hay muchas empresas que no estaban preparadas para tal bajada, que asumieron demasiado riesgo y cuando todas las criptos bajaron, realmente esas empresas se vieron en problemas e incluso muchas fundieron o quebraron directamente. Lo primero que pasó fue la famosa debacle de todo lo que tiene que ver con Luna y sus stablecoin UST que, bueno, básicamente generaron una espiral de la muerte y literalmente esas criptos ya hoy en día prácticamente no existen más y nadie invierte en ellas. Yo en su momento había hecho un video advirtiendo que invertir en estas criptomonedas era peligroso, que básicamente no estaba sustentado por nada y que ante la mínima cosa que pasara podían realmente verse afectadas seriamente y es lo que terminó pasando. Por este motivo es que yo no había invertido nada ni en Luna ni en UST y por suerte no perdí ningún dinero en esas inversiones. Pero lo que sí pasó luego es que también con la bajada de las criptos se vieron afectadas varias empresas, varios exchanges y varias empresas de inversiones del ecosistema cripto. Una de las primeras fue la empresa Celsius. Celsius era una empresa que se dedicaba al lending y que por la bajada de las criptos y por los malos manejos internos y por asumir demasiados riesgos, terminó quebrando. Y hoy en día está tramitando la quiebra y está justamente en el juicio de quiebra en Estados Unidos. Yo tenía dinero en Celsius. Lamentablemente había ocurrido un incidente con Celsius unos días antes. Ellos me habían bloqueado los fondos. Yo la verdad es que me había enojado bastante porque me bloquearon los fondos dentro de la plataforma. Luego me los liberaron y unos días después la empresa entró en quiebra. Lamentablemente yo no llegué a retirar ese dinero. No quise retirarlo porque volví a confiar en la empresa y terminé perdiendo. Creo la mayor parte del dinero. Veremos qué sucede con el juicio y cuánto puedo llegar a recuperar. Por suerte no era un gran capital que tenía ahí. Tenía muy poquito dinero en Celsius. Así que a mí personalmente no me afectó mucho. Pero tengo conocidos y tengo amigos que tenían mucho dinero invertido en Celsius. Y hoy en día tienen sus fondos congelados ahí a la expectativa de a ver qué pasa. Y ese ya fue el primer indicio de que el ecosistema cripto realmente era muy débil. No por las criptomonedas en sí, sino por las empresas que estaban involucradas con las criptomonedas. Empresas como Celsius por ejemplo. Ese fue el primer indicio que fue hace ya varios meses. Pero luego hace muy poquito tiempo pasó otro acontecimiento que yo creo que es una gran bandera roja para todo el ecosistema cripto. Lo que pasó es que FTX, el segundo exchange más grande de todo el mundo, quebró. Todavía no se sabe bien exactamente lo que pasó. Pero se sospecha que hubo, digamos, mala praxis. Que la gente encargada de Celsius, principalmente su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried. Básicamente malversó los fondos, los utilizó para invertir muy especulativamente. Y perdió la mayor parte de los fondos y por eso quebró la empresa directamente. Por suerte yo tampoco tenía dinero en FTX, así que me salvé de esa. Pero esto me hizo una alerta muy grande. Y en ese momento empecé a retirar mi dinero de todos los exchanges y todas las plataformas donde yo tenía criptomonedas. Y el punto final y lo que me hizo decir que tenía que dar un paso más allá fue lo que pasó con BlockFi. Yo BlockFi es una empresa que a mí personalmente me parecía muy seria. Que yo trabajé con ellos un tiempo, que yo tuve dinero, tuve mucho dinero invertido dentro de BlockFi. Y BlockFi también es una empresa que hoy en día no está permitiendo los retiros y parece que también va a entrar en quiebra. Por suerte cuando pasó esto yo tampoco tenía mucho dinero. Tenía alrededor de unos 100, unos 200 dólares que me habían quedado ahí. Pero principalmente lo que me hizo darme cuenta es que el ecosistema cripto no está muy sólido. Y las empresas que se manejan dentro de este ecosistema realmente son empresas no tan transparentes. Algunas, ¿no? Obviamente hay otras empresas muy transparentes y muy serias. Pero hay empresas que tuvieron malos manejos y que llevaron realmente a sus inversores a perder muchísimo dinero. Como el caso de Celsius, como el caso de FTX y parece que ahora el caso de BlockFi. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente yo no vendí todas mis criptomonedas, pero sí vendí gran parte de las criptomonedas. Y lo que hice en primer lugar es una reestructuración. ¿En qué consiste esta reestructuración? Básicamente consiste en vender lo que se llaman las shitcoins o monedas de menor capitalización bursátil. Y quedarme únicamente con tres tipos de criptomonedas. Con Bitcoin, la criptomoneda más antigua y más confiable hasta el momento. Con Ethereum, otra criptomoneda en la que yo confío y que me gusta todavía para invertir mi dinero. Y en stablecoins. En varias stablecoins porque no confío en una sola, sino que prefiero diversificar mis stablecoins. Entonces lo que hice en primer lugar es esto. Una reestructuración de mi portafolio, eliminando todas esas criptos que no conocía muy bien, no conocía en profundidad. Y que realmente no las quería tener realmente en mi cartera. Y dejando solo las tres principales y en las que más confío actualmente. Y luego lo que hice es retirar gran parte de ese dinero que yo tenía e invertirlo en cosas más rentables. Porque con esto que pasó me di cuenta y me hice plantearme mi foco. ¿Cuál es mi foco al invertir en criptomonedas? Y ¿Qué otro foco le podría dar a otro tipo de inversiones? Y me di cuenta que podía invertir en cosas más rentables y que podrían tener un menor riesgo. Entonces lo que hice es eso. Retirar bastante de mis criptomonedas para invertirlas en otros proyectos personales. En otros negocios y en formación personal. Que a mí me pueden dar muchísimo mayor rendimiento. Porque por ejemplo, si yo invierto en criptomonedas, si yo invierto mil dólares en Bitcoin o mil dólares en Ethereum o en cualquier criptomoneda. Sé que no me voy a hacer millonario con ese dinero. No me voy a hacer millonario invirtiendo ese capital. Ahora, si yo invierto mil dólares en conocimiento o invierto mil dólares en abrir un negocio. Sé que potencialmente voy a poder hacer muchísimo más dinero. Entonces la decisión está clara. Prefiero invertir esos mil dólares en conocimiento, en un negocio personal, en un proyecto personal. Que potencialmente me puede dar mucho dinero en vez de invertirlo en criptos. Que me puede, sí, me puede multiplicar mucho mi dinero. Pero no tiene el mismo potencial que invertirlo en un negocio o en mí mismo. Y otra cosa que les quiero decir es que tengan mucho cuidado con los exchanges y las plataformas de rendimiento en donde invierten sus criptomonedas. La pregunta en este momento es ¿Cómo sabemos qué exchange y qué plataforma es realmente confiable? Hoy en día se está poniendo un poco de moda el tema de hacer auditorías de los fondos. De que estas empresas hagan auditorías. Pero tampoco sabemos si estas auditorías son tan fiables realmente. Entonces entramos en un terreno en el que realmente no sabemos en quién confiar y si confiar o si no confiar realmente en el ecosistema. Por eso lo que yo veo personalmente es que inevitablemente va a haber una regulación en el ecosistema. Ya se está hablando en Estados Unidos de regular a las empresas muchísimo más. Y creo que este es el siguiente paso que se va a dar. Se va a dar una regulación muy fuerte como ocurrió en el 2008 con los bancos, por ejemplo. Se van a empezar a regular las empresas, se va a permitir un máximo de apalancamiento y se va a estar analizando muy bien en lo que invierten estas empresas y en cuidar a lo máximo posible a los clientes. Por el momento y en mi opinión lo mejor es dejar el dinero o en exchanges muy seguros y en plataformas muy pero muy seguras y fiables de las más grandes del mundo. O directamente dejarlo en wallets, ya sea wallets calientes como Metamask o Trust Wallet. O wallets frías como podría ser Ledger o wallets del estilo. Y lo más importante y lo que siempre digo y siempre en todos mis videos de criptomonedas dije. Hay que invertir en las criptomonedas un dinero que estemos dispuestos a perder. Es una inversión totalmente especulativa. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Y también como les dije personalmente. Yo tengo menos del 10% de mi patrimonio total en criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente yo lo tomo como una inversión especulativa, riesgosa y estoy dispuesto a asumir ese riesgo con esa pequeña porción de mi capital. El resto lo tengo en otras inversiones más seguras, lo tengo en negocios, lo tengo en ETFs, en acciones, en real estate y en otro tipo de inversiones. Solo el 10% o menos lo tengo en criptos. Lo importante acá es invertir la mayor parte de nuestro dinero en cosas seguras y en cosas reguladas. Y también otra cosa muy importante a tener en cuenta. Invertir el dinero en cosas que tengan una mayor potencial de ganancia. Como por ejemplo negocios, como educación o como abrir un emprendimiento. Como ya les dije anteriormente, esto les puede generar muchísimo más rendimiento a largo plazo que invertirlo en criptos. Como les digo, con mil o diez mil dólares que pongan en criptos no se van a hacer millonarios. Ahora, si ese capital lo invierten en un negocio propio, sí que tienen el potencial de ser millonarios. Obviamente que también si lo manejan mal su negocio propio, pueden perder ese dinero. Pero lo que les digo es que el potencial de educarse o de abrir un negocio o de invertirlo en uno mismo es muchísimo mayor que cualquier inversión en bolsa o en criptomonedas. Simplemente hagan la cuenta de cuánto se puede ganar en criptos o en bolsa y cuánto se puede llegar a ganar en formación, en un negocio personal o en trabajar para una empresa. O en trabajar remotamente para el exterior, por ejemplo. Pueden hacer un curso de alguna habilidad requerida para algún trabajo en el exterior y trabajan remotamente para una empresa de Estados Unidos que les puede estar pagando tranquilamente dos mil o tres mil dólares mensuales. Y pueden llegar a multiplicar esa inversión que hicieron en conocimiento muchísimas veces. Así que como les digo, yo esto lo veo así, realmente perdí un poco de la confianza que tenía en el ecosistema cripto, no tanto por las criptomonedas. Yo sigo confiando en Bitcoin, sigo confiando en Ethereum y sigo confiando en algunas stablecoins. Pero lo que sí perdí la confianza es en algunas empresas. Como se ha visto, hay empresas que no estaban financieramente de 10 y que realmente jugaban con el dinero de la gente. Y esto es algo que no me gustó. Por eso es que vendí muchas criptomonedas, criptomonedas que yo personalmente no le veía un valor grande. Como por ejemplo, criptomonedas de juegos NFT, criptomonedas como Tron o algunas criptos de ese estilo. Realmente las vendí y solo me quedé con las criptomonedas en las que yo realmente confío. Y saqué mi dinero de muchas plataformas en las que no confío y lo puse en las plataformas más grandes y más seguras. Pero recuerden, no va a haber nada más seguro que tener el dinero en una wallet fría. Así que esto es lo que hice yo personalmente. No sé si será una decisión acertada o desacertada. Solo el futuro lo dirá. Pero ahora hice ciertas inversiones en mí mismo, en mis negocios y en ciertos emprendimientos que estoy comenzando. Que potencialmente me pueden dar una mayor ganancia o me pueden dar una experiencia para futuros negocios o emprendimientos. Yo sigo invirtiendo en criptomonedas, sigo confiando en las criptomonedas y sigo confiando en muchas plataformas de criptomonedas también. Pero siempre tengo en cuenta que no hay nada más seguro que tener el dinero uno mismo. Así que me gustaría leerlos en los comentarios, leer qué opinan de toda esta situación que está pasando con las criptos. Qué opinan de Bitcoin y de Ethereum. Me gustaría saber qué opinan en general de todo este tema. Si les gustó este video denle un like y suscríbanse al canal y también síganme en mi Instagram. Y si te gustó este video también voy a estar dejándote otro video acá al costado que podría ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.